Libertad condicional a criminales de la dictadura. No es justicia, es impunidad. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, sus trabajadoras y trabajadores y el directorio expresan su más rotundo repudio al fallo de la sala penal de la Corte Suprema que ha dejado en libertad provisional a cinco criminales de lesa humanidad que purgaban condenas por brutales violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura cívico-militar. La resolución del tribunal deja abierta la puerta de los penales especiales para que otros secuestradores, torturadores y asesinos salgan en libertad. Entre ellos, Miguel Krasnov Marchenko, quirarca de la Dirección de Inteligencia Nacional PINA en Villa Grimaldi, quien también ha recurrido a la Corte Suprema solicitando el beneficio de la libertad provisional a pesar de acumular condenas por más de 500 años. Para nuestra institución, el máximo tribunal chileno, haciendo una lectura plana de los requisitos para otorgar libertad provisional y de que la legislación nacional no hace distingos entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad a la hora de otorgar beneficios carcelarios, ha infligido una ofensa grave a las víctimas y hecha escarnio del principio fundamental del derecho nacional e internacional de la proporcionalidad de la pena al delito. Nos parece un absurdo máximo que el tribunal pretenda que liberar represores no significa rebajar la gravedad de los crímenes que cometieron, cuando lo que han hecho es precisamente lo contrario, homologando a un asaltante común con un agente del Estado, torturador y asesino múltiple. Consideramos que los jueces de la Corte Suprema han fallado, pero también ha fallado la clase política y los gobiernos de la transición que no han sido capaces de legislar para hacer valer la justicia y evitar los resquicios por donde se cuelan la injusticia y la impunidad, como en esta ocasión. Hacemos, por tanto, un llamado a los parlamentarios democráticos a tomar la iniciativa y proponer y discutir, en conjunto con las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria, los proyectos legislativos que en relación a las graves violaciones a los derechos humanos hagan prevalecer la justicia y retroceder la impunidad. ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Verdad! ¡No a la impunidad!